El nombre de Nikola Tesla evoca imágenes de un futuro que pudo ser, de secretos ocultos y de una mente que desafió los límites de lo posible. Nacido en 1856 en Smiljan, entonces parte del imperio austriaco, Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico cuya genialidad lo llevó a revolucionar campos como la electricidad, la radio y la ingeniería. En los albores del siglo XX, mientras el mundo se maravillaba con los avances de la electricidad y la radio, Tesla trabajaba en proyectos que iban más allá de lo que la ciencia de su tiempo podía comprender. Uno de los más inquietantes fue su famoso rayo de la muerte, un arma teórica que según sus propias palabras podía lanzar unas de partículas de alta energía, capaz de aniquilar ejércitos enteros a kilómetros de distancia. Tesla aseguraba que su creación podía terminar con los conflictos bélicos al hacer la guerra impensable, pero también reconocía su potencial destructivo. Presentó la idea a varios gobiernos, incluyendo Estados Unidos y la Unión Soviética, pero nunca se construyó oficialmente. Sin embargo, cuando Tesla falleció en 1943, el FBI confiscó todos sus documentos, incluyendo los planos y notas relacionadas con este proyecto, que había en esos papeles que merecían ser ocultados. Pero el rayo de la muerte no fue el único experimento que despertó sospechas. Tesla soñaba con un mundo sin cables, donde la energía fluyera libremente a través del aire. Para lograrlo construyó la Torre Wardenclyffe, una estructura imponente que pretendía transmitir electricidad de manera inalámbrica a cualquier punto del planeta. La idea era revolucionaria, energía gratuita y accesible para todos. Sin embargo, el proyecto fue abruptamente cancelado por falta de financiamiento. Oficialmente se atribuyó a problemas económicos, pero circulan teorías que sugieren que poderosos intereses vinculados a las industrias energéticas de la época presionaron para detenerlo. Más allá de sus inventos, Tesla también se adentró en terrenos que muchos considerarían inexplicables. En 1899, mientras experimentaba con ondas de radio en su laboratorio de Colorado Springs, afirmó haber captado una señal repetitiva que, según él, no podía ser de origen natural. Tesla estaba convencido de que provenía del espacio exterior, una idea que en aquel momento fue ridiculizada. Sin embargo, décadas después, el desarrollo de la radioastronomía demostró que el universo está lleno de señales cósmicas. La vida de Tesla estuvo marcada por una dualidad. Por un lado, el reconocimiento a su genialidad. Por el otro, el rechazo a sus ideas más audaces. Uno de los aspectos más intrigantes de su historia es el destino de sus documentos. Tras su muerte, el gobierno estadounidense confiscó sus archivos, alegando razones de seguridad nacional. Aunque algunos de estos papeles fueron devueltos a su familia años después, muchos permanecen clasificados hasta el día de hoy. Tesla no solo fue un inventor, fue un visionario que miró más allá del horizonte de su tiempo. Sus experimentos, aunque a menudo incomprendidos, abrieron puertas a posibilidades que aún hoy nos resultan difíciles de imaginar. Pero también dejaron preguntas sin respuesta. Preguntas que nos llevan a reflexionar sobre los límites de la ciencia y el conocimiento. El legado de Tesla nos recuerda que hay ideas que, aunque parezcan imposibles, pueden cambiar el curso de la historia. Y nos advierte que, a veces, el conocimiento puede ser tan peligroso como poderoso. La historia de Nikola Tesla no es solo la de un genio incomprendido. Es la de un hombre que se atrevió a soñar con lo imposible y cuyos secretos aún esperan ser descubiertos. Mientras sus experimentos continúen siendo un misterio, su legado seguirá desafiando nuestra imaginación y nuestro entendimiento del universo. Gracias. 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 Gracias.